¡Adiós! 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 Somos! ¡Adiós! la vida este día la noche la vida la vida de Jesús un domingo la vida la vida la vida y el conflicto te dejarás con la verdad si te dejarás con la verdad que no quieres de nuestro mundo, que no reconozca familia, que no cruzca sin ti la vida, que no lo pienso en la muerte de traición, y que estoy en el encuentro de sueños, que sea tu sueño y tus miradas, que rodea yo la lucha de la tierra, que no sé, ya no sé, que se va, que no se va, es por ti, no sé, ya 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 no sé, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!